Pero yo no puedo creer que la primera modelo gorda que yo veo aquí es esta. ¿Perdón? Perdón, nada mi amor, tú me escuchaste. Mira para atrás. Es más, no tienes que mirar para atrás, mírame a mí. La figura se nota. Tú tienes como que pararle un poquito a la cuchara porque estás en el lugar menos indicado. Gracias a Dios que sacamos a esa gorda porque esa tipa no encaja aquí para nada. Créeme, pero realmente, ¿tú no sientes que le hablaste muy mal? Espérenme ahí que yo la mando a buscar ahora. Y recuerden que el encargado anda por ahí, por el área. Nos vemos ahora. Como ya vi que te vas a quedar aquí, quiero ser un poquito amable contigo. Y pues te traje desayuno lo que te mereces. Un desayuno así, muy grotesco y grosero, así como tú. Ay, se me cayó el anillo. Eres tan amable de pasármelo. Sí, claro. ¡Tírala, tírala! ¡No! Con eso vas a aprender a no volver más por aquí. ¡Gorda! Pero yo no puedo creer que la primera modelo gorda que yo veo aquí es esta. Perdón, perdónada, mi amor, tú me escuchaste. Mira para atrás. Es más, no tienes que mirar para atrás. Mírame a mí. La figura se nota. Tú tienes como que pararle un poquito a la cuchara porque estás en el lugar menos indicado. Y no es para modelar. Además, mira tu ropa. Tu ropa no combina, no cuadra. Míranos a nosotras, estamos fashions, adecuadas, pero tú no. ¿Qué tú haces aquí? Además, la primera que van a sacar, tranquila, tranquila, dale, concursa. Pero yo sé que tú no vas para ningún lado porque no tienes oportunidad. Lo siento. Bye. ¿Por qué será que me trata así? ¿Pero qué es lo que pasa? Simplemente por su cuerpo y su actitud me quieren bajar el autoestima. Señores, al fin. Al fin ya quedamos muy pocas y nosotras somos las seleccionadas. Pero sobre todo, gracias a Dios que sacamos a esa gorda porque esa tipa no encaja aquí para nada. Créeme, pero realmente, ¿tú no sientes que le hablaste muy mal? Mal, yo. Yo le dije lo que se merecía, nada más. Imagínate. Bueno, pero tranquila, mira el lado positivo. Ya está gorda, no vuelve por aquí. Quedamos nosotras y tengo más posibilidades de ganar porque yo soy la que voy a ganar. ¿Qué tienes que ganar? Ay, hombre, la pobre. Vamos a ver, ¿eh? Sí, ya veremos. Chicas, vengan, por favor. Miren, hay algo que debo aplicarle a cada una de ustedes. Ustedes tienen que cumplir con el horario. Lamentablemente, ustedes saben que nosotros tenemos que durar diario tres horas, pero la veo que ya en una hora la veo muy cansada. Tenemos que rendir y entender de que este es un lugar donde lo que más, por encima de cómo ustedes se ven, necesitamos es el comportamiento, la forma de cómo ustedes se expresan y hablan. Porque vamos para un lugar donde son muchas personas que lo van a ver y necesitamos una buena dicción, necesitamos un buen comportamiento y eso es lo que queremos. Esta es la academia que lo va a llevar a ustedes a llegar hasta donde quieran llegar. Pero, por favor, necesito que cumplan con eso. Discúlpeme, pero ¿usted no cree que estamos totalmente capacitadas? Lo están. Porque, mírenos, mírenos. Estamos sumamente bien físicamente, damos la talla. Yo me sé expresar muy bien, no sé mis compañeras, pero por lo menos yo me expreso genial. Bueno, eso es lo que quiero que cumplan y vamos a seguir con esto. Vengan, por favor. Este jefecito como que quiere saber más que nosotras, pero nosotras tenemos todas las cualidades, así que olvídense de eso. Bueno, chicas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una sesión de foto ahora tipo catálogo. Lo vamos a hacer en la parte de ahí atrás. Yo vengo a buscarla ahora cuando habiliten el área allá atrás. Espérenme ahí que yo la mando a buscar ahora. Y recuerden que el encargado anda por ahí, por el área. Nos vemos ahora. Mira, una preguntita. ¿Qué tú haces aquí todavía? Yo estoy en el concurso. No, mi amor, pero yo pensé que en el momento del receso tú te hubieses dado cuenta de que tú no encajas aquí. Pero todo el mundo tiene derecho. Pero, mi hija, ya hablamos eso ahorita. No me hagas repetirte tanto lo mismo. Lo primero es que en la cámara hay que buscarte dos cámaras, mi amor, porque tú no cabes en una, imagínate. Entonces, no sabes posar, esa ropa está de mal. No, 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 no. Entiéndelo, tú no encajas aquí. Ay, se me cayó el anillo. Eres tan amable de pasármelo. Sí, claro. ¡Tírala, tírala! ¡Tírala! ¡No! Con eso vas a aprender a no volver más por aquí. ¡Gorda! Señorita, pero le pasa algo, porque estoy mirando de ahí arriba, como estamos trabajando algunas de las fotos para la revista, antes de que termine este proceso, y veo que usted sigue como con el brazo, no sé, ¿qué le pasa? No, no, tranquilo, no me pasa nada. ¿Usted está segura? Sí, estoy segura, tranquilo, váyase a trabajar. Bien, aquí están las cosas para cumplirse y... Pero como todo está agendado, y según lo que me ha mandado hacer, es lo que estoy haciendo. Gracias. Recuerde, señorita, que usted puede contar con nosotros para lo que usted necesite. Muchas gracias. Y la disposición siempre estará. Ya usted sabe. Y es que... La están socorriendo, la pobre gorda. Parece que le dio pena. Imagínate, no le queda de otra. Mírala cómo está, cabizbaja. Es lo único que ella da pena, porque ni siquiera da la talla para estar aquí. Qué tonta. Ella tiene la autoestima muy alta que pretende concursar. No le va a quedar mucha de esa autoestima. Vámonos, de eso me encargo yo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Como ya vi que te vas a quedar aquí, quiero ser un poquito amable contigo. Y pues te traje desayuno lo que te mereces. Un desayuno así muy grotesco. Y yo reservo así como tú. Pero realmente, nosotras tenemos una dieta que es muy estricta. Y yo entiendo que tú no puedes llevarla. Así que ven, ven. Mira, si quieres te la doy hasta en la boquita, mi amor. Pero estoy siendo amable contigo. ¿Qué te pasa? No te quejes tanto. Permiso. ¿Qué es lo que pasa, señorita? No, nada. Simplemente estoy siendo amable con mi compañera y le traje desayuno. Como ella lo merece, claro que sí. Pero una preguntita. Como que estamos perdiendo mucho tiempo, ¿a qué hora es la reunión? ¿Y a qué hora viene la jefa? ¿Y a qué hora viene la jefa? Pero, Carlos, espérate. Ay, pero por favor, ¿por qué tú eres tan confianzuda, niña? Tienes que coger un poquito de pausa y dejarnos hablar. No opines, no te metas. Mira, yo voy a ir a mi lugar y bueno, pues allá nos vemos en la reunión, ¿ok? Ok. Bye, gorda. Pero cuénteme, ¿qué es lo que está pasando? No, Carlos, tranquilo. El encargado sabe todo. Y tú sabes que cada cosa tiene su consecuencia. Sí, porque ella anda hablándole así a todo el que le da su gana. Mira a mí cómo me trató tan bien. Sí, son personas que nos respetan y me quieren bajar el autoestima y yo simplemente no le hago caso. Bueno, pues yo sigo trabajando entonces. Ya tú sabes. Si ustedes supieran lo que le hice a la gorda a esa, mi amor, la traté bien y le di desayunito. Pero oigan qué, muchísimos carbohidratos porque eso es lo que ella come. Ella no sabe comer bien. Buenas, chicas. De pie, por favor. Sí. Miren, hay algo que quiero explicarle. No sé si sabían que hoy nosotros teníamos una reunión. Claro, estamos esperando a la jefa, claro que sí. Y motivo a eso, nosotros queremos aclarar algunas cosas que han pasado en este lugar. De hecho, no sé cómo nos han enterado quién es la jefa porque con su conducta y con su forma de ser es fácil conocer quién es la encargada de que todas estas modelos que han venido aquí ella sea quien las reciba y todo. Sí, maestro, discúlpenos, pero usted siempre anda como un poquito desubicado. Obviamente, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de quién es la jefa si ella resaltaría? O sea, se supone, me imagino. Y aquí no ha llegado a nadie que resalte. Más que nosotras, claro. Creo que sé que falta otra participante. ¿Qué falta aquí, maestro? Porque esa chica no encaja aquí. Mírenos, esa sí que encajamos. Está subidísima de peso. Mira, otra vez. Ah, pero ¿y qué tú haces aquí otra vez? Tú no entiendes. Con toda la comida que te di, yo debería esperar que tú estuvieras durmiendo en tu casa o algo así. Y llegando tarde, además. Le voy a decir algo. Sin que ella tenga que presentarse, yo lo voy a hacer porque yo sé que ella le tiene muchas cosas que decir. Maestro, disculpen. No nos presenta a esta tipa que es lo que llega tarde, todo el tiempo. Y mire, sáquela. Mírele el peso. Por favor. Ya conocemos. Yo quiero que tú entiendas y ustedes que la tipa que tú dices es la directora general de esta academia. ¿Qué? Es la persona que se ha encargado de conocer cada una de las formas de cómo ustedes se comportan, de las ideas que tienen, de ustedes entender que no solo con el simple hecho de que se vean así, también importa la buena visión, también importa el comportamiento y su educación, porque esa es una de las primeras cosas que se deben de proyectar en este lugar. ¿Cómo? Y al ver su comportamiento y cómo me han tratado. Entiéndelo, tú no encajas aquí. Ay, se me cayó el anillo. Eres tan amable de pasármelo. Sí, claro. ¡Tírala, tírala! ¡Tírala! ¡No! Con eso vas a aprender a no volver más por aquí. He visto qué pena que ustedes solamente se vean bonitas por fuera y por dentro sean tan horribles. La verdad. Aquí le vamos a hacer entrega de sus papeles a cada una de ustedes. Pero cómo así, pero no... Lo que han traído porque ya no me interesa que pertenezcan a la academia. No, pero aquí no puede... No, maestro, maestro, por favor, mire, no nos puede hacer eso. Pero, denos una segunda oportunidad o algo. Señorita, ella hacía todo esto para conocer la forma de cómo ustedes se iban a comportar. Pero no vale la pena tenerla aquí porque su comportamiento no es el adecuado. Y la tres tienen, lamentablemente, que retirarse de este lugar. Ahí tienes los papeles. Pero es que este es mi sueño. Señorita, tienen que repartirse cada una sus documentos y irse de aquí, por favor. Pero ahora mismo. Se retiran. Señora directora, hizo lo mejor. Porque personas así no se pueden tener en estos lugares. Y gracias a ti por ayudarme a darle una lección a cada una de ellas. Que solo pensaban que con su cuerpo y como se veían, iban a conquistar este lugar. Así mismo. Y bajarle la autoestima a los demás. Así es. Bien, señora. Gracias. 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 Gracias.